Tanto tiempo que no agarro la cámara que ya no se ni como hablar ni como empezar Primero que nada, buenos días, bienvenidos a un nuevo video Yo siempre publico las 9 de la noche, así que sería buenas noches Vamos afuera porque hay un excelente día, mucho sol y pues no hay un quilombo cerca Así que van a poder escucharme mejor Hey manchita, ya dejaste de girar afuera y viniste? Viniste a hacer presencia acá? Saluda a tu público Notemos la diferencia de extender mi brazo Y ahora con esto voy a poder bloquear más alejitos Y ustedes van a poder ver que hay atrás mio Tu ya sabes no? Te sabe manchita? Vamos a ver Miren lo que hace manchita sin yo decirle nada Hey no lo hiciste manchita, a ver te voy a poner la correa Eso, se siente Ponete la correa manchita Eso es Eso es Ah que lindo día ¿Anda quieres ir tu manchita? Al bosquecito del patio de la casa? Vamos al bosque Que maravilloso poder estar tan cerca de un pequeño bosque Como cambia la temperatura, el clima cuando estas bajo el sol Supuestamente lo que me dicen es que como acá estamos muy cerca de lo que es el agujero de la capa de ozono Bueno, los rayos pegan muy fuertes Y también como estamos en el full sur, estas en la sombra y un poquito de fresco sentís Ya no sentís tanto calor Bueno la batería se me esta medio acabando, no se preocupen El otro día nos fuimos, yo y un amigo que es un viajero que viaja de mochilero Hacia el parque nacional Como no dejan ir al parque con mascotas Manchita se quedó en casa durmiendo, descansando y cuidando la casa Mucho no tiene que cuidar porque me sorprende la seguridad que hay acá en esta ciudad Me esta costando hacer videos Porque bueno, todos saben, no estamos pudiendo viajar Por el tema de la pandemia He estado viendo que tipo de videos hacer Y ya todos sabemos que tipo de videos están buscando Viajar y todo eso Pero también ustedes quieren ver reviews, tips y muchas de esas cosas geniales Que se puede aprender muchísimo Pero me cuesta a mi buscar el momento ideal, especial Donde no haya ruido, donde no haya viento Y es por eso que me gusta mucho lo que es bloguear Caminando en la calle o en la ruta pedaleando Que a mi no me importa si hay viento, si pasan autos Y es lo que ustedes conocen del canal Entonces el hecho de yo ponerme sentado o estar parado frente a la cámara Con la cámara quieta es como wow Es muy difícil para mi hacer videos así Entonces yo siento que cualquier review que haga Va a ser a través de algún blog Yendo a algún lugar, por ejemplo si voy a probar la carpa Voy a enseñarles que tipo de carpa tengo Es mostrándosela en directo Además no hay nada más lindo que hacer un video en el medio de la naturaleza ¿Si o no? Les dejo con la aventura que hicimos el otro día Que nos tocó un día muy muy lindo De ahora en más creo que puedo decir Bueno, bienvenido a youtube nuevamente Y quedaste la correa puesta manchito Bueno, hemos agarrado la bicicleta Después de mucho tiempo Y hemos O estamos mejor dicho Por ingresar al parque nacional Y llegar ahora sí Al fin del mundo A la final de la ruta Está bien solo Bien acompañado Para un futuro rider Parque nacional Bueno, lamentablemente No pudimos venir con manchita Porque está prohibido Acá Bueno, en Argentina Hay muchas partes del mundo Está prohibido ingresar Con mascotas A los parques nacionales Les invito a pedalear Y hablar Es tan complicado Bueno Estamos en la entrada Ahí se puede ver Revidos ¿Buenas? ¿Soy Miguel? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí No, no, yo quedé parado Nada más acá ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Vamos a pedalear Hasta donde podamos Pero la idea es llegar hasta el final ¿Quién tiene un mapa o se conoce? No, no se conoce Él conoce Y yo también vine Pero en auto Dale, bueno ¿Acampar no se puede? Sí, no, no, está bien Eso sí Muchas gracias No se pueden No pueden bajar acá en Senada Viste y Cañadón Ahí está no se puede ingresar todavía No, queremos ir al final A donde está la El cacholito En la batalla En los finales Bueno O el lago rojo Está tranquilo Buenísimo Bueno Así disfrutamos de la idea Muchas gracias Chao Ya estamos Que allá hay dos más Que onda En la batalla Y el final de la batalla La ruta nacional 3 Que por cierto Esta ruta nacional Empieza ¿Dónde empezaba? En Buenos Aires Bueno Mira Alta pinta el vago ahí ¿Eh? Con él lo vamos a ir Hasta Moa En bicicleta Más de 130 kilómetros Por eso estamos entrenando Estamos acá ahí Entrenando Para que tenga más energía Poco a poco Bueno Vamos a darle Vamos a darle que todavía falta Che Miren donde estamos nosotros Estamos ahí en el punto verde Ah, qué lindo Veníamos ahí En bajada pero full Qué lindo, qué lindo Cuando La inercia te lleva nomás Miren Estamos en un Sendido cerrado No pasar Acabamos de cruzar un río Viene auto atrás Vamos a cortar la filmación Ayer era el amigo Nieva Un tiempo atrás esto estaba lleno, lleno de hielo Ya no era nieve Era un planchón de hielo Y era un peligro andar por acá Yo ya tuve la oportunidad de venir acá Incluso llegar al cartel Pero cuando Había nieve Y vinimos en auto En el auto de Matías Miren esto Oh, alta imagen loco Jaja Acá hay un mirador Mirador hacia aquí Mirador hacia aquí A ver Y me parece que es para ver el lado chileno, no? Allá, a ver, vamos Vamos a subir un toque acá Acá están las escaleras Te quiero ver cruzando esto Con una mano Pensé que era acá nomás el mirador Que terminaba acá Pero resulta que Falta bastante Vamos a subir una mano Mira loco Mira loco Mira loco Mira loco Mira loco Mira loco Bueno No vean la foto, no veanlo por ustedes mismos Hermosísimo El picardo dice Bueno, vamos a darle que falta todavía Mirá, ahí está la isla redonda Es el lugar gigante Mirá, acá vamos a hacer como más ilusito comunica Los datos Te los memorizas y de repente decís Allá está eso, allá está lo otro Y no sé cuánto Bueno, yo no sé nada de eso Ni les voy a fingir de que yo sé Y les voy a mostrar acá, ahí pueden verlo bien Bueno, aquí continúa camino porque Falta bastante todavía Y ya empieza a picar el bagre Ya empieza a haber hambre Trajimos agua galiente Yerba Unas galletitas La otra vez con él nos fuimos a Playa Larga También pedaleando Y esa sí fue la primera vez En hacer una distancia bastante larga Ese día termina siendo Ah no, la segunda vez Ya había hecho yo A ese mismo lugar Y son como unos 30 kilómetros Entre ida y vuelta Hasta la casa O sea que de mi casa De mi casa digo, ¿no? La casa de Matías Hasta el final de esto Son unos 40 y algo 46, no sé Bastante Vamos a darle Vamos al Bienvenidos amigos a un nuevo video Voy a ver con él Con él sacó adroco Ahí Oh no, tocó subida. Alta toma les voy a hacer ahora muchachos. Acabo de poner el tripo de allá adelante. Lástima que bueno, me van a ver un poco de abajo. Pero van a ver mi sufrimiento a la hora de subir. Uh, tiembla mucho. Uh, tiembla mucho. Mirá allá. Toma, gato. Bueno, eh. Se mueve bastante. No pasa nada. La idea es que yo pueda hablar mientras pedaleo. Está copado así, eh. Acá tengo el control. Jejeje. 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 Ah. Jejeje. 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 Alta toma. Hijajeje. Ha. Jejeje. 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 Estamos en el kilómetro En el kilómetro llegó el matías justito justo que yo paro porque se me acaba de frenar la rueda no sé qué pasó veo que hay un auto y resulta que el matías pero tengo un problema con la rueda muchachos ahí funciona recién recién se me frenó la rueda no hay unos cascotes hay unos tramos en los cascotes boludo qué onda está qué onda qué onda yo pongo primero y voy a ir despacito ah vas como piña te cagaste de risa y te voy a frenar bueno posiblemente se haya roto un rayo así que por eso es que éste debe estar así me parece pero recién estaba peor recién se me frenaba mucho bueno matías no tiene una sorpresa no muchas sorpresas compró empanadas vamos ahí se puso la 10 compró empanaditas bueno no sé qué onda con la rueda la rueda está andando bien dentro de lo posible ah ya sé ya sé él sabe lo que ya acabo de descubrir que era el trípode porque ya estoy poniendo el trípode acá tocó el freno o sea apretó la manijita y me frenaba qué boludo era eso nada más y ya tengo calor boludo acá pega el sol y te mata luego ahora viene bajada y vamos a tener frío así que claro qué boludo qué boludo muchacho se asustaron eh pensaron que piché pensaron que rompe rayos algo se había roto los panzanados muchachos ah qué hermoso día boludo pensaban que estaba lloviendo a las 10 de la mañana con todo bajada bajada para las tomas guineas miren este se llama laguna verde ya falta muy poquito amigos eh yo acabo de hacer una subida muy fuerte y fui con todo ahí dije bueno me voy a matar y me maté no me caí ni nada no solo que me cansé pero bueno ya falta poquito menos de 3 kilómetros seguro digamos que que ahora sí puedo decir que me hice desde ecuador hasta el fin del mundo y ahí ya te vieron la ruta no en serio boludos claro es que yo yo vine cuando había nieve cuando había hielo y esto era totalmente diferente yo todavía estoy esperando que aparezca la nieve es verdad mi mente está como falta 8 todavía porque falsará la nieve ya está esto cambió se fue el invierno llegó la primavera oh 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 miren que lindo que esto no creo que está habilitado pero supuestamente es zona de acampe vamos vamos sendero interperativo laguna negra está lleno de lagunitas lagunas, senderos todo tipo de caminos para venir a visitar o sea me han dicho que acá puede estar mucho tiempo y siempre puede visitar un lugar nuevo yo todavía estoy impactado de cómo esto se ve totalmente diferente cuando yo vine a visitar ahí está el auto que veíamos pero no es el de Matías vamos llegamos llegamos qué lindo pedalear entre medio de la naturaleza los árboles yo les recomiendo que si vienen a pedalear acá al parque nacional sea el día de la semana muchas cosas de las que quieran hacer acá en Ushuaia tiene que ser en la semana porque fin de semana esto explota mayormente y claro está lleno de árboles de árboles ahora está lleno de árboles y no estaría lleno de autos y de motores haciendo ruido miren esto que lindo muy lindo no otra cosa es que como yo estoy pedaleando a 100 pesos, literal siento que estoy volando es como que necesito sufrir, obviamente por eso hace un rato le di con todo ahora tengo una subida bastante fuerte, se puede ver, estoy con una manito acá y es como, si no sufro no vivo pero es totalmente muy diferente muy diferente, es como 50 kilos menos, no, me equivoco ya la bici de por si llega a los 20 kilos más mancha a 10 kilos y el resto de cosas, en este momento tengo unos 22, 25 kilos miren que lindo ya está, ya hemos llegado y miren la sorpresa que tenemos ya no está el cartel de fin del mundo tampoco está Matías, ¿dónde están las empanadas? y acá y el cartel y el auto y el Matías y las empanadas bueno ahí está ¿qué pasó? se lo afanaron me traje mi propia salió le iba a decir que no hay nada más importante y nada más lindo que estirar y ver un río pasar hay que hacerlo, se nota la diferencia de cuando no estirás haz lo que digo, no lo que yo hago porque en estos tres años lo he hecho muy poquito estoy seguro de que Mancha ha estirado más que yo bueno miren esto qué lindo parece que tengo un turbante, mirá si me lo pongo así para arriba miren para adelante todavía estoy sorprendido de que cuando llegué acá estaba todo lleno de nieve ahora les voy a mostrar un video que hicimos en esta parte que me lancé así en cámara lenta bueno 20 minutos después Matías nunca llegó las empanadas no llegaron nosotros vamos a ir hasta un lago que posiblemente él siga allá descansamos y seguimos ya para la casa pero nosotros ya comimos una galletita ya tomamos todo el termo de mate ready to ready bueno bueno ya estamos llegando al lago que es donde posiblemente se encuentre Matías escuchen nos estaba buscando él a nosotros llegó a ser abrigado yo le enseñé hace un tiempo que se tiene que abrir para pasar un ciclista mira la cantidad de gente que hay acá lleno de autos bueno no están tan llenos como la otra vez que fui a la traya larga fin de semana y había mucha gente están los chicos americanos con razón Matías no venía estaba entretenido acá charlando con los chicos seguramente no no si yo no estaba conmigo boludo te esperamos como una hora sentado ahí en la patada ¿quieren saber la posta? lo que tuve que hacer ¿que hiciste? me fui hasta la entrada salí yo le dije te dije te dije que iba a hacer eso en vez de ir a la patada me tuviste que volver para la ciudad cargar combustible y volví para acá y acá me los encontré boludo ¿te quedaste sin gasolina? no si me había quedado un poco sin combustible boludo ¿y los chicos? mirá no yo vine al principio y no estaban espectacular permiso con casi 27 kilómetros llegamos a este laquito se llama Lago Roca y miren acá hay un sendero que ya lo vamos a venir a hacer se lo ve largo son como unos 6 kilómetros más o menos si ahí dice 6 kilómetros seguro los chicos americanos se fueron a hacer esta ruta ya vamos a venir a explorarlo por acá se ve interesante bueno justo que me estábamos yendo allá están no se los ve pero están ahí chiquititos acercándose los americanos bueno llegaron los chicos y hicimos pintaban la factera una dulce de leche seguramente van a ver el video de ellos que se fueron hasta lejísimos yo no me animé tanto llegamos a Chile llegamos a Chile tenés que ir está buenísimo tremendo pero firmaron documentos ojo eh no pasamos ilegal pero que nadie sepa eso sin pasaporte pasar sin pasaporte puede decirme el camino que no estaría mal eh bueno amigos espero que hayan disfrutado esta aventura al igual que yo la verdad que la pasé muy bien ya he salido varias veces en bicicleta pero esta es la primera vez después de mucho tiempo que agarro la cámara y se lo filmo para ustedes espero que les haya gustado que lo aprecien nos vemos en la siguiente aventura ay mi foto ay mi foto magita magita hola ay que amo ¿Dónde está palito? ¿Dónde está palito? ¿Dónde está palito?